El Santo Padre Arribó alrededor de las 9.30 de la mañana al Parque Bicentenario para hacer un recorrido en el Papamovil Posteriormente a las 10 en punto inició la misa que ofrecería ante más de 600.000 fieles que se congregaron en dicho parque El Arzobispo de Nuevo León presentó un mensaje para el Papa Benedicto XVI ante todos los fieles Además aseguró que México vive una crisis de moralidad debido a la violencia y a los actos de vandalismo que hemos tenido en los últimos años Somos conscientes de que padecemos también, hay que reconocerlo, una grave crisis de moralidad Porque se ha debilitado y relativizado la experiencia religiosa en algunos sectores de nuestro pueblo Con graves consecuencias en la vivencia y educación de los valores morales En su discurso, el Arzobispo de León aseguró que estamos viviendo tiempos difíciles Gracias a la corrupción, a la injusticia y a la falta de los valores que nos han recreado como sociedad Pues veo en la ciudad violencia y discordia En su recinto, crimen e injusticia Dentro de ella, calamidades Hemos vivido en estos últimos años Acontecimientos de violencia y muerte Que han generado una penosa sensación De temor Impotencia Y duelo Hay que decirlo con toda claridad Sabemos que esta dramática realidad Tiene raíces perversas que la alimentan La pobreza La falta de oportunidades La corrupción La impunidad La deficiente procuración de justicia Y el cambio cultural Que lleva a la convicción De que esta vida Solo vale la pena ser vivida Por otra parte El Papa Benedicto XVI Pidió a la Virgen María Ayuda para todos los mexicanos Y latinoamericanos Para que logren encontrar La paz, la concordia Y la justicia Además Que pidió la purificación De todos los corazones Para las próximas fiestas de Pascua Pidamos a la Virgen María Que nos ayude A purificar nuestro corazón Especialmente Ante la cercana celebración De las fiestas de Pascua Para que leguemos a participar mejor En el misterio salvador de su hijo Tal y como ella lo diga Conocer en estas tierras Y pedámosle también Que siga acompañando y amparando A sus queridos hijos Mexicanos y latinoamericanos Para que Cristo reine en sus vidas Y les ayude A promover audazmente La paz, la concordia La justicia Y la solidaridad Amén La misa concluyó A las 12 de la tarde en punto Para después Trasladarse a la ciudad de León Para hacer un recorrido Por el boulevard Adolfo López Mateos Donde daría la bendición A todos los habitantes De aquella población Se calcularon Más de 600 mil peligreses En las inmediaciones Y adentro del parque Bicentenario Reportó Para México Media Service Erick Sánchez Y en la cámara Luis García